El silencio, un lucero, y el viento deja un reguero de trinos para el cuatín cuando escucha el pecarín al pájaro carpintero. Yo amo la lengua sopsil de la tierra chiapaneca porque deja en cada greca tantos aromas de abril. Amo esa lengua gentil que me abraza, que me observa. Amo su aroma de selva, su ego de resolano. Y amo el canto de Susana, que lo apreste y lo conserva. Amo su aroma de selva, su amor de selva, su amor de selva, su amor de selva. Amo su aroma de selva, su amor de selva, su amor de selva, su amor de selva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!